Señoras y señores, muy buenas tardes tengan todos ustedes. A nombre del Honorable Ayuntamiento Constitucional de Morelia, agradecemos la presencia de cada uno de ustedes en la inauguración de la Feria Internacional del Libro de Morelia, FIN 2022. Me honra presentar en el presidio a las siguientes personalidades. Ingeniero Alfonso Martínez Alcázar, Presidente Municipal de Morelia. Doctora Gabriela Deciré Molina Aguilar, Secretaria de Cultura y Representante del Gobernador del Estado de Michoacán. Licenciada en Administración de Empresas Turísticas, Paola Delgadillo Hernández, Presidenta del Sistema DIF Morelia. Doctora Fátima Chávez Alcaraz, Secretaria de Cultura de Morelia. Nos acompaña Carlos Bracho, Primer Actor. En representación del profesor Alfonso Cepeda Sala, Secretario Nacional del CENTE, nos acompaña la doctora Imelda Infante Arratia, Coordinadora del Colegiado de Profesionalización Docente, Desarrollo Educativo y Fomento Cultural del Comité Ejecutivo Nacional del CENTE Michoacán. En representación de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, nos acompaña el doctor Héctor Pérez Pintor, Secretario de Difusión Cultural y Extensión. De manera muy especial, queremos agradecer la presencia del profesor Héctor Asturillo García, Presidente de la Comisión Ejecutiva del CENTE Michoacán. También de manera muy especial, agradecemos la presencia de la maestra Rita María Hernández Hernández, representante del Poder Judicial del Estado de Michoacán. Para dar inicio a este evento, les cedemos el uso de la voz a la doctora Fátima Chávez Alcaraz, Secretaria de Cultura de Morelia. Muy buenas tardes a todos, saludo con mucho respeto a todos los miembros del presidio y a todos los invitados y por supuesto a los medios de comunicación. Buenas tardes y gracias por acompañarnos. Con su permiso, señor presidente. Bueno, les quiero compartir que hace unos momentos estaba pensando en un par de ideas que quería compartir. Algunas reflexiones que buscaba la manera de transmitirlas de una manera concisa y breve. Pero después arremetió otra idea y decidí que no iba a ser tan breve. En primer lugar, porque no todos los días se inaugura una feria de libro. En segundo, porque es la primera feria de libro que se inaugura desde el Ayuntamiento de Morelia en este formato. Y en tercera, porque al estar rodeado de libros y de palabras, pues me invitan al diálogo. Entonces, quizá me extiendo un poquito más, pero les aseguro que serán dos reflexiones reflexiones que creo que valen la pena en el entorno en el que estamos hoy todos, que es la Feria Internacional del Libro de Morelia. Y la primera tiene que ver con la ignorancia. La ignorancia puede ser el detonante de todos los vicios y de todos los males sociales. Y me gustaría señalar una frase de Simón Bolívar que dice que la ignorancia es el instrumento ciego con el que un pueblo hace su propia destrucción. Por eso es tan necesario que desde el gobierno existan acciones para trabajar en contra de todos los vicios que se generan de este mal. Y no me refiero únicamente a una labor educativa, formativa, que es de suma importancia. Me refiero a actividades de fomento a la lectura. Porque es a través de la lectura donde podemos reflexionar, donde encontramos un espacio de libertad, donde podemos formar ciudadanos más críticos, ciudadanos más comprometidos, pero sobre todo también ciudadanos más felices. Porque una vez que te encuentras con un libro y entras por sus páginas y te enamoras de esa historia, difícilmente puedes cerrar la última página con un mal sabor de boca. Es por eso que quiero agradecer profundamente al presidente Alfonso Martínez Alcázar por ser un promotor de la cultura. Porque sin su apoyo, esta feria no sería posible. Muchísimas gracias, señor presidente, por este apoyo. Y la segunda idea que les quería compartir, y creo que no me voy a extender tanto, para qué, es sobre una pregunta que el día de ayer me hacía un compañero de prensa y me decía, pregunto obligada, ¿cuál es su libro favorito? Bueno, inmediatamente llegaron a mi cabeza los libros que marcaron mi inicio en la lectura. Los primeros libros que yo me enamoré a los 16 años y mencioné algunos autores y no pude dejar de mencionar el hermoso Macondo que me enseñó Gabriel García Márquez a través de 100 años de soledad, ni tampoco pude evitar mencionar a Juan Pablo Castel y sus confesiones, este personaje que en una tarde leí este libro de Ernesto Sábato, El Túnel, un grande de la literatura argentina. Y cuando terminó la pregunta, me quedé pensando, y difícilmente puedo decir un libro favorito, pero sí dije aquellos libros con los que me inicié como lectora cuando tenía 16 años. Y quiero cerrar mi intervención con un deseo. Yo espero que en estos nueve días, muchos jóvenes, como yo alguna vez, tengan en sus manos un libro que los atrape, que los lleve por un paisaje que no olviden, y que cuando cierren el libro, al cerrar los ojos, puedan recordarlo y comiencen este largo camino, el del amor a la lectura. Muchas gracias. De manera especial agradecemos la presencia de secretarios del ayuntamiento, regidoras y regidores, medios de comunicación, público en general, sean todos bienvenidos. Agradecemos la presencia en el presidio de Viviana Mansur, a quien cedemos el uso de la voz para que nos diga unas palabras. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Soy Viviana Mansur. Estoy muy contenta de estar aquí el día de hoy. Yo me dedico a escribir cuentos para niños y jóvenes. Y me da mucha emoción estar aquí el día de hoy. Siempre es muy excitante estar de madrina, en los primeros pasos de una joven bebé que va a hacer la feria de libro infantil y juvenil de este lugar. ¿Cómo no alegrarse cuando un proyecto de larga duración llega a buen término? ¿Cómo no celebrar que en esta plaza tan hermosa y real acudan a partir de mañana sirenas, gnomos y piratas? ¿Cómo no celebrar la primera piedra, el primer camino, la primer semilla plantada en este lugar y que fructificará en un bosque de letras donde los visitantes podrán adentrarse y perderse? Bajo la luz rosada de Morelia se aparece este portal mágico que no necesita palabras secretas ni en clave para que se abra a los ojos de los visitantes. Baste con que uno de ustedes tenga la curiosidad de pasear por los stands y elegir a un libro por la portada, de buscar a su autor favorito o descubrir a una escritora desconocida que explore un tema que siempre la ha intrigado o que se enamore de una rara ilustración. Estoy segura de que hasta el mismísimo fantasma de Morelos le encantará bajar de la casona donde descansan sus pertenencias, materializarse este fin de semana, volverse niño para buscar entre las editoriales una saga histórica, quizás se siente en primera fila en la función de teatro y se asombre de este mundo quizás para él incomprensible y al mismo tiempo fascinante. Se maravillará con la cantidad de libros, temáticas y preocupaciones actuales, pero sobre todo quizás el gran Morelos espere cada año que esta feria se repita para gozo y disfrute de los morelianos sus consentidos. Quien asista a esta feria gratuita y hecha con gran esfuerzo y sentido de comunidad obtendrá cambio innumerables horas de asombro y felicidad. Que nadie se la pierda. Muchas gracias. Le agradecemos sus palabras a la escritora Vivian Manzur. Continuamos con la intervención de la doctora Gabriela de Cire Molina Aguilar, secretaria de Cultura y representante del Gobernador del Estado de Michoacán. Con su permiso, presidente municipal Alfonso Martínez Alcaza, compañera y colega Fátima Chávez, secretaria de Cultura, distinguidas y distinguidos integrantes del Presidium, señoras y señores. Ya lo dijo la maestra Fátima, rememorar nuestras lecturas es conocernos y comprender los paisajes y los mundos a través de los cuales podemos acceder y que son otras vidas, otras historias y otras posibilidades de ser en el mundo a través de la literatura. Por ello, celebramos y reconocemos todo el esfuerzo que hace hoy el Ayuntamiento de Morelia para poner los libros en las manos de los transeúntes de la capital michoacana. No es un asunto menor que hoy nos convoque en viernes una feria internacional de libro. Así que todo nuestro reconocimiento y viva esta ciudad donde el dinamismo cultural es inmenso. Quiero compartir con ustedes brevemente que sí la lectura y el fomento a la literatura es una de las premisas que guía el quehacer institucional de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado encabezado por Alfredo Ramírez Bedoya. En este año, distribuimos gracias al apoyo del Gobierno Federal 15 mil libros desde la costa michoacana, Arteaga, hasta esta capital a través de una colección denominada 21 para el 21 donde convergen todo lo que el mexicano y mexicana debería leer desde Elena Poniatowska hasta Carlos Monsiváis conforman esta colección que hoy llegó a más de 27 municipios. Así también estamos activando las salas de lectura en todo el Estado e hicimos una fiesta que ojalá traigamos a Morelia denominada Fandango Literario encabezada por la esposa del Presidente de la República donde juntos compartimos nuestras lecturas y donde más de 10 mil jóvenes conocieron a los creadores, poetas, michoacanos y mexicanos en lenguas originales. Por último, este año tendremos también y en Morelia la Feria del Libro y la Rosa, una de las ferias más importantes que se realizan coordinadamente con la ENES y donde también estrechamos lazos con el Ayuntamiento. El día 6 de octubre además se reconoce a la novela escrita en México del premio José Rubén Romero. Estamos trabajando para editar a los poetas, creadores tener también nuevos lectores para poder llegar a los jóvenes y a quienes hoy pasan más tiempo con la tecnología que con un libro. Bueno, termino diciendo que celebramos este esfuerzo y que vamos a hermanarnos para llegar a las tenencias de Morelia con estas actividades. Aquí la Coahuayana, nuestra costa, que hoy está viviendo una situación muy difícil porque sabemos que en Michoacán vive la cultura, viva la cultura y los libros nos abren nuevos mundos y nos hacen mejores seres humanos. Por una razón que me parece fundamental, no solo porque la cultura nos une y nos hermana sino que es la posibilidad de que nuestro espíritu tenga alegría y tengamos esperanza. Felicidades por este esfuerzo y seguramente venderán mucho que es uno de los objetivos del libro y también a todo el gobierno municipal así como a Carlos Bracho que hoy nos acompaña seguramente será como ha sido un gran promotor y entusiasta para que nos acerquen a la lectura. Enhorabuena y mucho éxito a todas las editoriales que hoy están presentes. Buena tarde. No se vayan sin adquirir un libro, ¿eh? Pues no, ¿qué es? Yo recibo de regalo. Les pedimos al presidio un favor de tomar sus lugares. Continuamos con el mensaje a cargo del ingeniero Alfonso Martínez Alcázar, presidente municipal de Morelia. Muy buenas tardes tengan, todas y todos ustedes. Para mí es un gusto estar aquí porque hoy iniciamos algo más de lo que se arranca en una administración que busca cómo innovar, cómo continuar creciendo y cómo hacer más grande a nuestra ciudad. Voy a iniciar diciendo que tengo un gran equipo y hoy resalto de ese gran equipo a la secretaria de Cultura, la doctora Fátima Chávez. Gracias, Fátima, por este esfuerzo que haces bien logrado y que considero que es la mejor primer feria del libro. Muchas gracias. Hace seis años, cuando tuve la oportunidad en la administración anterior de arrancar y existía una dirección dentro de otra secretaría que se llamaba Dirección de Turismo y Cultura y nos dimos cuenta que la cultura en Morelia representaba no el nivel de una secretaría, ni siquiera el nivel de una dirección, era el nivel de media dirección, el equivalente a solamente quizá una jefatura de departamento. Y nos dimos a la tarea de crear la Secretaría de Cultura en una de las ciudades más relevantes a nivel nacional en donde se transpira la cultura, en donde aquí podemos ver todo lo que representa Morelia en la historia de nuestro país y todo lo que representa específicamente culturalmente hablando. No era posible que no se diera énfasis a la cultura. Y hoy vemos que es una secretaría sólida que está generando proyectos importantes como el de la Feria del Libro. Nos da mucho gusto y saludo con respeto a las personas que nos acompañan en el presidio. Por supuesto, la doctora Gabriela Molina, secretaria de Cultura y representante del Gobernador del Estado. Un saludo, por favor, al Gobernador que sabemos que está preparando su informe de gobierno para el día de mañana. Saludo, por mucho gusto, a Carlos Bracho. Qué gusto que nos acompañes a Morelia porque esta ciudad recibe con los brazos abiertos a todas las personalidades de todo el mundo, pero nos da mucho gusto que vengan famosos porque eso nos ayuda a platicar de nuestra ciudad y que más gente quiera venir. Muchas gracias, Carlos. Con mucho aprecio. Por supuesto, a los integrantes de este presidio y resalto también la presencia de mi esposa que siempre me acompaña a todos lados. Gracias, Paola, por acompañarnos en este esfuerzo. Bueno, pues esta primer feria Internacional del Libro de Morelia que la idea es que nace para quedarse y que Morelia es una ciudad de ferias y festivales. Morelia se está consolidando como una de las ciudades con más ferias y festivales relevantes en el país y estoy seguro que con el fuerte nacimiento de esta feria pronto se va a consolidar como una de las más importantes de México y esa es la aspiración, ese es el proyecto, esa es la ruta, es la visión con la que estamos trabajando y por eso resalto que nos acompañan editoriales como Laruz, Selector, Combel, Editores Mexicanos Unidos, Patria, Penguin Random, nos acompañan editoriales españolas invitadas como Planeta, Urano y Océano, además, pues nos acompaña también la cultura lectora, AC, Sistema Nacional de Creadores, Encuentro Nacional de Poetas Jóvenes, Universidades Públicas y Privadas que estarán presentes durante toda la feria, Centro Cultural Traspatio y se presentarán 50 escritores, entre los que destacaría a Vivian Monsur, Javier Coello Trejo, José Luis Trueba Lara, David Pastor Vico, Leonardo Curcio, Rafael Estrada Michel y bueno, pues, también resalto a actores políticos relevantes e importantes en la vida política de nuestro país, como el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas que estará con su presentación el día de hoy a las 7 de la tarde, como la diputada federal Margarita Zavala, como la senadora Josefina Vázquez Mota, como el senador Ricardo Monreal Ávila y muchos autores más que tendremos la oportunidad de escuchar sus visiones, de conocer sus libros y bueno, pues, de poder hacer preguntas, de convivir y por supuesto de adquirir obras maravillosas para poder inculcar a nuestros hijos la lectura y nosotros continuar con ella. Enhorabuena por este evento, gracias a todas y todos por su presencia y necesitamos que nos ayuden para que año con año cada vez sea más relevante. Pero yo resalto que en esta primera edición de la Feria Internacional del Libro de Morelia tenemos una presencia muy importante de personalidades, de autores, de, por supuesto, editoriales y sin duda alguna de muchas morelianas y morelianos interesados. Muchísimas gracias.